Oración a San Isidro Labrador para que los malos vecinos te dejen en paz. Gracias por formar parte de Fieles a Dios. En esta hora vengo ante ti, San Isidro, para que me ayudes en los conflictos con mi vecino. Tú me conoces muy bien y sabes que soy una persona pacífica, ya que he aprendido con tu palabra a ser una persona de bien y de fe. También sabes que mis vecinos son personas conflictivas y necesito que me ayudes a alejarlos de mi camino. O te pido que puedan cambiar para ser personas de bien, porque solo tú, Dios Creador, tienes la potestad de cambiar la vida de las personas. Por esta razón me gustaría que estas personas puedan cambiar y convertirse a tu fe a la creencia de Cristo Jesús. Y que puedan ser personas de ejemplo para todos, ya que se darán cuenta que tu Padre eres un Dios misericordioso y fiel con todos tus hijos. Señor, ruego que mi vecino te busque a ti primero en todo lo que haga. Por favor, vuelve su corazón hacia ti y dale el deseo de conocerte y servirte. Cuando él o ella te busque, ayúdalos a tomar decisiones sabias basadas en tus caminos y tu palabra. San Isidro, también te pido que sea pacífico y perseverante para que cuando me toque pasar cerca de sus casas, no sea amargado o vengativo. Que puedan crecer su fe en ti y muéstrale también tu fidelidad, la felicidad verdadera, el amor real, el mismo amor que tienes para mí y para todos los que creen en ti y en tu palabra. San Isidro, por favor bendice a mis vecinos con amor que se desborde de su amor por ti. Guíalos suavemente a la madurez espiritual y al conocimiento de tu voluntad para su hogar. Además, enséñales tus prioridades para su familia. Que cada uno de ellos te siga en un camino de vida recta y así que puedan vivir juntos con confianza y seguridad. Que otros vean su matrimonio y se maravillen alabándote por todo lo que has hecho en sus corazones. Oh Dios, mi vecino te necesita. Por favor, anímala en su fe y consuélale en tu amor. Que todas sus relaciones sean dulces porque tu espíritu la llena, suaviza su corazón y dale también la gracia de ser compasiva. Por favor, trae unidad y armonía a su familia. De igual manera, ayúdala a estimar y respetar las diferentes personalidades y opiniones. Que su amor por ti la motive a trabajar con otros para resolver los problemas de la vida. Además, llévalos al acuerdo y la solidaridad. Expulse los deseos egoístas y las ambiciones personales. Que tu espíritu la haga humilde y que tenga la confianza de pensar en las necesidades de los demás antes que en las suyas propias. Asimismo, ayúdala a ser como Cristo en cada encuentro que le traigas hoy. Amén. 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 Gracias por ver el video